Música Estimada comunidad educativa de la comuna de Licantén, espero que este mensaje les encuentre bien de estado de salud y de ánimo, a pesar de las adversidades que hemos estado pasando en estos días debido a la crecida del río Mataquito. Como alcalde de Licantén, les informo sobre el retorno a clases tras este difícil episodio y cómo hemos tomado en consideración diversos aspectos para garantizar el bienestar de nuestros y nuestras estudiantes. En primer lugar, debo enfatizar la importancia de los aprendizajes y el desarrollo educativo de nuestros niños y niñas. Sabemos que la interrupción de las clases puede tener un impacto significativo en su progreso académico. Por esta razón hemos trabajado arduamente para asegurar que nuestros establecimientos educativos estén listos para recibir a nuestros estudiantes nuevamente. Nuevamente, uno de los aspectos que hemos considerado con suma importancia es la salud mental de nuestros estudiantes. La pandemia ha demostrado cuán crucial es el bienestar emocional de nuestros jóvenes y comprendemos que la experiencia de la inundación puede haberle generado también preocupación y estrés. Por ello, hemos implementado medidas de apoyo emocional y psicosocial en nuestras escuelas con el fin de brindarles el apoyo necesario durante este periodo de transición. Además, queremos asegurarles que los estudiantes contarán con una alimentación adecuada. Sabemos que muchos de nuestros niños y niñas dependen de las comidas escolares como su principal fuente de nutrición. Por lo tanto, hemos trabajado en coordinación con los diferentes estamentos correspondientes para garantizarles que todos los estudiantes tengan acceso a una alimentación adecuada y balanceada. En cuanto al personal educativo, quiero informarles que su ingreso a los establecimientos se llevará a cabo el día lunes 17 de julio. Esto es, docentes y asistentes de la educación. Para facilitar su reintegración y preparación, Hemos organizado además una jornada de reflexión en la que podrán compartir experiencias, plantear inquietudes y recibir el apoyo necesario para enfrentar los desafíos que puedan surgir durante el retorno a clases. Tan importante es este espacio que permitirá en este cambio de actividad la conversación, la reflexión como lo mencioné y este trabajo que debe haber previo a trabajar con nuestras alumnas y alumnos. Es por eso la importancia de nuestros equipos, docentes y asistentes de la educación en este trabajo y en este servicio educativo que queremos entregar hacia nuestras niñas y niños. En relación a nuestros estudiantes, el retorno a clases está programado para el día miércoles 19 de julio en todos los establecimientos de nuestra red educativa, incluyendo todos nuestros jardines infantiles. Por último, quiero destacar que durante este periodo de retorno a clases no habrá obligación en el uso del uniforme escolar. Esto es muy importante. No habrá obligación del uniforme escolar. Entendemos que nuestras familias han pasado por momentos difíciles y queremos brindarles flexibilidad, tranquilidad también en este tema. Agradezco profundamente la comprensión y colaboración de todos y todas durante este proceso de recuperación. Juntos, como comunidad, superaremos los desafíos que se nos presentan y seguiremos construyendo un futuro mejor para nuestros estudiantes. La educación en nuestra comuna merece nuestra atención primordial. El proceso educativo necesita de tiempos. Ya la pandemia, tal como lo mencioné, nos dejó una lección. Los estándares internacionales, las mediciones de nuestro país también nos están dejando una lección. Y la realidad local que hoy estamos viviendo también nos está entregando una gran oportunidad. Y en ese aspecto queremos, frente a ustedes, decirles que vamos a trabajar mancomunadamente para poder llevar adelante el proceso educativo. E iremos paso a paso entregando todas las oportunidades con los docentes, con los asistentes de la educación. Porque ustedes son nuestros profesionales que entregan este gran servicio hacia nuestra comunidad. Es en el hogar y el establecimiento educacional en donde podremos encontrar vínculos también para trabajar el proceso de avance hacia una normalidad que trabajaremos juntos después de esta inundación. Es por eso que solicitamos este apoyo y comprensión porque el trabajo lo tenemos que hacer entre todas y todos. Espero la comprensión de estas medidas tendientes en el ánimo de avanzar en el proceso educativo y la empatía también de todas y todos por la preocupación máxima que es el aprendizaje y el trabajo con nuestras niñas y niños. Trabajaremos todos también para cuidarlos y entregarlo mejor. Ese es nuestro compromiso. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.